Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral, la compañía Spacex lanzó este sábado con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, su primera cápsula diseñada para transportar astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional, EI, la cápsula Crew Dragon, una versión mejorada del módulo de Carga Dragon, fue lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 desde la histórica plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, a las 2 y 49 de la madrugada hora local, 7 y 49 de la mañana GMT, despega, el siguiente gran salto en un nuevo capítulo de los sistemas de vuelos espaciales humanos de los Estados Unidos ha dejado la plataforma, escribió la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, en su cuenta de Twitter, por la que emitió en directo el lanzamiento La cápsula Crew Dragon está programada para acoplarse a la Estación Espacial Internacional el domingo 3 de marzo a las 10 y 55 de la mañana GMT, Crew Dragon de Spacex se ha separado de su cohete mientras la nave espacial continúa dirigiéndose a la EIEN su vuelo inaugural, añadió la NASA en un nuevo tuit Esta es la primera vez que se ha lanzado nuevamente desde territorio de Estados Unidos una cápsula de tripulación desde 2011 Este primer vuelo de prueba sin tripulación del programa de tripulación comercial de la NASA proporcionará datos sobre el rendimiento del cohete Falcon 9 la cápsula tripulada Dragon y los sistemas terrestres, así como las operaciones en órbita, acoplamiento y aterrizaje El vuelo también proporcionará datos valiosos para que la NASA certifique el sistema de transporte de la tripulación de Spacex para el transporte de astronautas hacia y desde la Estación Espacial está previsto que el vuelo de prueba de modos de Spacex que llevará a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial se lanzará en julio de este año Después de cada vuelo, la NASA revisará los datos de rendimiento para garantizar que cada misión próxima sea lo más segura posible Una vez completados todos los vuelos de prueba la NASA continuará con su revisión de los sistemas y los datos de vuelo para la certificación antes del inicio de los vuelos tripulados regulares a la Estación Espacial Internacional Dentro de la cápsula va un maniquí vestido con traje de astronauta similar al que Spacex envió al espacio en 2018 sentado en un automóvil deportivo a bordo del cohete Falcon Heavy en la Estación Espacial Internacional en la Estación Espacial Internacional